¿Cómo están, Cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu día muy bien informado. El Tata no quiere pensar ahora en quedarse otros 4 años con el Tri. Si bien lo más importante lo tenemos es el futuro, está dentro de 5 meses, no voy a ir más allá de lo que corresponda y es hasta ese momento, demasiado trabajo y demasiado hay que hacer todavía y tenemos por delante como para distrarnos con otro tema que no sea el Mundial. Martino también adelantó que habrá caras nuevas para el siguiente amistoso de México. Y probablemente también alguna cara nueva, no sé si tantas caras nuevas pero probablemente alguna que otra vaya a haber porque es el último partido donde podemos ver algo que nos genere algún tipo de expectativa y de inquietud. América ganó 4 a 2 al Cancún FC en partido amistoso. Destacó que Jürgen Damm debutó y anotó uno de los goles para después besar el escudo. Juan Otero y un doblete del canterano Román Martínez fueron los otros goles de las Águilas. Pese al regreso de Jesús Corona, Sebastián Jurado quiere mantenerse como el portero titular del Cruz Azul. Yo voy a tratar de mantener mi nivel, tratar de ir creciendo conforme pase el tiempo y tratar de quedarme con ese puesto de titular, dijo en entrevista con Récord. Orbelín Pineda no regresará a México. De acuerdo con David Medrano, el jugador del Celta ha pedido a su representante que agradezca a Chivas y a Toluca el interés por regresarlo al fútbol mexicano. Pero Pineda se quedará en Europa buscando tener una mejor temporada de cara al Mundial de Qatar. Más condiciones en el caso de Pablo Solari. TNT Sports en Chile dice que Colo Colo no aceptará menos de 4 millones de dólares por el atacante que quiere fichar el América. Además, pondrían como condición que Solari se quede en el club por lo menos hasta el mes de octubre cuando termina la temporada. Vincent Janssen dejará a rayados. De acuerdo con reportes de medios en Nuevo León, el delantero holandés saldrá del equipo, pues la directiva del Monterrey ya tiene un acuerdo con un equipo de Bélgica para traspasar al delantero que en este momento está con su selección disputando la Nations League. Janssen se irá pese a que contaba con la confianza de Bucetich. Atlas regresó a los entrenamientos luego de ganar el bicampeonato hace un par de semanas. Chivas partió a Estados Unidos donde jugará contra Santos y el fin de semana jugará contra los Zorros, un clásico tapatío amistoso en Chicago. Querétaro tiene nuevo lateral izquierdo. Desde Argentina reportan que Gabriel Rojas ya está en México para cerrar su fichaje con los Gallos. El defensa de 24 años llegará como jugador libre, pues no renovó su contrato con el San Lorenzo. Me estoy preparando al máximo porque es una buena oportunidad. Es un gran reto en mi carrera y la verdad no la pienso desaprovechar, dijo el chino Huerta en medio tiempo sobre su fichaje por los Pumas. ESPN reporta que la posibilidad de que Eduardo López juegue para Cruz Azul es alta. Este medio dice que la máquina ya preguntó a Chivas por Chofis, quien no entra en planes del rebaño, y Ricardo Peláez le busca acomodo al delantero mexicano, cuyo préstamo con el San José de la MLS está por terminar. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de Cracks MX. No olvides suscribirte. Yo soy Leslie y nos vemos en un próximo video.